Desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, tenemos listo para usted el corte informativo. Así la inseguridad en Comitán, sujeto armado a maga y asalta a un hombre dentro de una carnicería al poniente de la ciudad, al lugar arribó personal de la policía. Iniciativa de ley del agua mejoraría resultados de la inversión, asegura el diputado Ricardo Cepeda Gutiérrez. El estudiante Fabián de Jesús Santis, quien mantenía plantón afuera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, levanta el paro tras lograr acuerdo con la UNICH, que le permite ingresar a la institución. De igual manera, desplazados de Chenaló, ubicados también afuera de la CEDH, anunciaron su retiro. Egresados de la Normal de Educación Física marchan y protestan en Parque Central de Tuxla, piden incremento de plazas y la extensión del periodo de idoneidad. Se analiza en Tamaulipas un caso por posible coronavirus, está en observación y se descartó otro, sin precisar el lugar, afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador. Suman 17 muertos por el brote de neumonía coronavirus en China y 444 personas están infectadas. La NFL presenta el Fan Zone del Super Bowl, en el que habrán una serie de actividades relacionadas con el fútbol americano y podrán participar niños, jóvenes y adultos. En redes. En Alabama, autobús que transportaba universitarios se incendia tras chocar con un objeto desconocido. Los jóvenes lograron evacuar el transporte a tiempo. Hasta aquí la información al momento. Lo invitamos a que continúe con la programación de Diario de Chiapas. Hasta pronto.